hola que tal amigos bienvenidos al canal de vivanti espero que se encuentren muy bien hoy quiero mostrarles cómo pasar las fotos y vídeos que tienes en tu cuenta de facebook a otro servicio de almacenamiento en la nube como drupal google fotos e incluso también descargarlo en tu dispositivo ten en cuenta de que si utilizas por ejemplo drupal puedes sincronizarlo con tu ordenador o con otro móvil para poder descargar las fotos ahí y tener una copia de seguridad este método es una función oficial de facebook que funciona de manera simple y segura directamente desde la aplicación entonces vamos a ingresar a la aplicación de facebook desde nuestro móvil vamos a entrar a los ajustes y en la parte inferior vas a pulsar en configuración y privacidad de nuevo vuelve a pulsar en configuración y aquí vamos a buscar la opción transferir una copia de fotos o vídeos que se encuentra en la sección de tu información de facebook para poder usar esta función tenemos que ingresar de nuevo la contraseña de nuestra cuenta esto es por seguridad para evitar que otra persona use esta función para extraer todas nuestras fotos y nuestro consentimiento ahora tenemos que elegir entre varios servicios por el momento hay cuatro disponibles y la opción de descargar al dispositivo directamente el primero es drupal que nos regala dos gigas gratis hasta 7 gigas gratis con los bonos que da también tenemos google fotos que nos proporciona 15 gigas gratis y otros dos servicios como backflakes y cufer que son servicios de almacenamiento en la nube con 10 gigas gratis pero que están enfocados a un nivel más profesional donde incluso se pueden conectar con otros servicios de almacenamiento en la nube como one drive drupal entre otros y por último está la opción de descargar en el dispositivo aquí nos da la opción ya descargar fotos y vídeos con la primera sólo nos deja elegir primero fotos y luego vídeos y también puedes elegir el intervalo de tiempo el formato y la calidad de los archivos que van desde baja media y alta al momento de elegir un servicio vamos a pasar a elegir si quieres transferir tus fotos o vídeos como les mencionaba no nos da la opción de las dos cosas por lo que tienes que volver a repetir este paso si quieres transferir todo una vez elegido el servicio iniciamos sesión con nuestra cuenta de dropbox o de google fotos y pulsamos en el botón de permitir por último vamos a pulsar en confirmar para confirmar la transferencia una vez hayas iniciado sesión con tu cuenta si eliges pasar tus fotos a google fotos te voy a dejar en la descripción de este vídeo un top 30 de los mejores trucos y consejos para sacarle el máximo provecho a google fotos este proceso se realizará en los próximos minutos mientras se preparan todos los archivos en el apartado de actividad que está en la parte inferior puedes ver el proceso en que va la transferencia o si ya se ha completado esta es la forma más sencilla para poder transferir nuestras fotos y vídeos de facebook a otro servicio de almacenamiento en la nube recuerda que con grupos puedes sincronizar tu pc para que puedas bajar todos los archivos y así los tengas en un disco duro del computador en un disco duro externo como una copia de seguridad gracias por ver este vídeo no olvides dejar tu me gusta y de por supuesto suscribirte nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto